Buenas tardes, es todo un placer estar en esta tarde con ustedes, con una audiencia tan distinta de la que comúnmente tenemos en el CISANO, en la Facultad de Sociedad Política y Sociales, en la misma Facultad de Economía, venimos a atender de ustedes, venimos a dejarles también algunas inquietudes de las cosas que estamos tratando de entender, esto es un proceso, no es algo terminado, como investigadores tenemos la obligación de indagar en los fenómenos que van a la par de nuestra cordillanidad, sin embargo no tenemos todas las respuestas, y las respuestas las andamos encontrando entre todos, así es que bueno, esta es una aportación desde mi área, que son un poco más macro y las cuestiones financieras, para entender qué ha pasado en México, particularmente a 23 años de TELCAN. Quiero comenzar diciéndoles que el Tratado de Libre Comercio fue una iniciativa de México, México propone integrar esta área comercial, no obstante que enorquesta todo el programa y la agenda para la integración es obviamente Estados Unidos. Hay que recordar también que esta integración es muy asimétrica, es decir, no es una integración como tal, es una forma de intercambio comercial entre tres economías, una de ellas muy distinta, en cuestiones culturales, en cuestiones económicas, en cuestiones de producción, que dificultan aún más el llamarse integración. Entonces esto no hay que perderlo de vista, México es la parte más débil, la parte menos desarrollada en todos los sentidos en este grupo, en este tipo de países y por lo tanto no le podemos llamar integración. También tenemos que recordar otra cuestión, en 1994, aunque la liberalización económica en México será desde una década atrás, hay una concretización de esta liberalización y más que comercial, se tiene en mente también una liberalización de los flujos de capitales y de los flujos de inversión a nivel global. De manera que el Tratado de Libre Comercio fue la puerta a través de la cual México se integra a la economía global. Liberalizando precisamente la parte comercial y la parte financiera, no obstante, no se le da paso a esa liberalización de la mano de obra, o de esa integración de la mano de obra, esa economía global. Hay que tenerlo muy en cuenta, porque si no, no podemos entender los resultados a 23 años de 3 décadas. Nosotros no somos los únicos que hemos entendido estos cambios, digamos, tener una posición de cierta forma deficitaria, habiendo perdido muchas cosas, entre ellas, pues, soberanía, no solamente territorial, pero también soberanía en el manejo de nuestra propia política económica. Hay instituciones que desde Estados Unidos han hecho algunos estudios y han visto a México como el gran perdedor de este tratado. Y vamos a ver por qué. También, instituciones oficiales, que en un primer momento impulsaron y vendieron la idea de ser tan como la panacea para el desarrollo económico de México, como fue el, como lo es el Fondo Monetario Internacional, también ha hecho estudios de una forma que ha reconocido también, pues, las desventajas que el TNC ha representado para México, lo ha hecho de una manera más genue, pero también reconoce estas pérdidas en ese balance general de 23 años del TNC. Y bueno, vamos a empezar quizá por la gráfica más contundente. Bien, este es el crecimiento anual del PIB en México de 1979 al 2014. Usted, en este caso, datos de la UNTAC. ¿Y por qué de la UNTAC? Porque la UNTAC es una organización que presenta a las Naciones Unidas que hace sus propias evaluaciones y estadísticas de distintos países, entre ellos México, y es un poco más neutral. Su cinta es un poco menos maquilladas en lo que pueden, menos oficial también. Entonces, este es el gráfico que me arrojó utilizando las estadísticas de la UNTAC, que tiene el propio website con estadísticas distintas. Desafortunadamente no están actualizadas a la fecha como si lo tiene el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. Tiene uno o dos años de atraso en la publicación de sus cifras, sin embargo, son correspondientes. Y tenemos que de 1971 a 1994-95, donde se firma el TLCAN a 2014 y la tendencia continúa a 2016. es una línea descendiente. Aquí vemos que esto es un promedio de estas variaciones y nos da una línea descendiente del crecimiento anual del TLCAN. Es decir, que si en 1971-1995, donde en México se tenía un determinado programa, no puedo decir modelo de desarrollo, pero sí tenía otro esquema de desarrollo, de crecimiento hacia adentro, con una mayor participación del gasto público y apoyo gubernamental. Se han alcanzado un taso de crecimiento por arriba del 8%. México no ha vuelto a crecer de esa manera desde entonces. Hay, obviamente, algunos problemas fuertes, sobre todo aquí en 1983, después de la crisis de deuda, una pérdida fuerte de una reducción fuerte del crecimiento del producto que obliga a repensar y a replantear el nuevo modelo de crecimiento. Esta nueva forma de crecimiento va a ser ahora revérdida. Va a ser un crecimiento orientado hacia afuera, basado en las exportaciones, basado en la inversión y surgera directa, basado en la apertura de la economía en general. Fue implementado poco a poco, esto es gradual, pero tiene no solamente su concretización y su validación en el Tratado de Libre Comercio. A partir del 1995, donde vivimos a finales del 94, una otra gran crisis financiera, da la pauta para cambiar este modelo de crecimiento, para implementar el nuevo modelo de crecimiento, donde si bien en los primeros años se alcanzan tasas de crecimiento altas, por arriba del 6%, no se pueden alcanzar las tasas de crecimiento obtenidas en el periodo anterior. Y, sin embargo, tenemos caídas del producto fuerte, con grandes pérdidas también o grandes pérdidas de producto en los 2000. Esta gráfica nos revela muchas cosas. Primero, esta gráfica nos indica que a partir del 2005, la tendencia del PIB es a disminuir con todo el PIB de comercio o por el PIB de comercio. Habría que entender esa cuestión. Si fue nuestra total apertura de la economía, la que produjo esa baja de crecimiento, es contradictorio con la idea que se nos vendió, de un TDC siendo la panacea, para alcanzar los niveles de crecimiento y desarrollo, como nuestros vecinos del norte. Bueno, esta es nuestra realidad. Además, hay que entender también que, a la vez, un equilibrio en el crecimiento del PIB, hay una reducción también en el ingreso per cápita de la población mexicana. Y, aunque ya no me dio tiempo de documentar esto, estoy leyendo un par de estudios, nos dice que, en la actualidad México tiene un PIB per cápita del 1%, y que países como Panamá, países como Perú, países como Ecuador, y que no han tenido un tratado de libre comercio firmado tan importante o relevante para sus economías, tienen un PIB per cápita del 1.4%. Eso nos dice mucho, en el sentido de cómo ha sido en general, de forma regada, beneficiado a uno o la población, con un tratado de libre comercio, que, si bien modernizó algunos sectores importantes de nuestra economía, el efecto multiplicador, multiplicador tanto en el ingreso, como en el bienestar de vida, no es para otoño. Inclusive, este PIB per cápita del TBK, de haber sido 1.2% poco antes de haberse firmado el tratado de libre comercio, en los finales de los años 80-80, teníamos un PIB per cápita superior, con todo y la gran crisis de deuda, tenía México un PIB per cápita superior, al que alcanza actualmente, en estos años. Entonces, eso también nos pone a considerar, si en verdad las ventajas o las bondades del TLC han sido determinadamente positivas, en el nivel que se nos dijo en el principio, en la actualidad, o quienes han sido los verdaderos beneficiados de este tratado. La otra cuestión importante que saca reducida esta gráfica, es que al haber un decrecimiento de la economía, hay un crecimiento del desempleo. Es obvio, al tener menos utilización, tanto de la capacidad instalada, como de la mano de obra, pues el desempleo tiende a crecer, y esto tiene un fenómeno directo. Y el fenómeno directo, es precisamente, los flujos de mexicanos inmigrantes, con destino a Estados Unidos. Este, digamos, desde la parte más social. Tenemos que ver que, de 1995, a 2010, que llega nuestra gráfica, en este censo, el flujo de mexicanos, o el flujo de ciudadanos, más de los enejos, que emigran a Estados Unidos, crece. Y crece al grado que en 2002, ya que alcanzamos, pero poco menos de un millón, de expulsados. ¿Cómo es posible, que teniendo un grandioso tratado, de libre comercio, tengamos a la vez, tanta exportación, de manos de obra ilegal, a Estados Unidos? ¿Qué está sucediendo, con el mercado interno, y con el éxito, en este momento, cantado, en estos años, del tratado? Apareciera una contradicción. Entonces, hay que entender, que, efectivamente, con el tratado, hay ciertas áreas específicas, o ciertos sectores específicos, que se vieron muy beneficiados, en parte, fue el automotriz, fue el de manufacturas, algunas telepublicaciones, tecnología, pero, el sector, más castigado, el sector, más atrasado, y más relegado, sin duda, fue el campesino, el sector agrario, el ácido. Y, esto nos lo demuestra, en la siguiente gráfica, que, en los últimos años, un poco, también, este, no, no, nada más, el sector agrario, es el afectado, pero, también, el sector, o la población urbana. Aquí vamos, que, dentro, de, de, esta población, migrante, estamos diciendo, de cada producto, se incrementa, la, la migración ilegal. Entonces, en un principio, de 1995, a 2010, en esta misma gráfica, la, la no urbana, era la, era, la, la población, que más migraba. No obstante, las circunstancias, también, se deterioran, en las ciudades, el desempleo, también, crece, en estas ciudades, el nivel de vida, se deteriora, por, ahorita, vamos a ver, un poco, por qué, y, hay un punto, donde, la no urbana, digo, la población urbana, hacia 2008, 2009, crece más, en cuanto, a la migración urbana, supera, a la migración, no urbana. No obstante, por ejemplo, en nuestra gráfica, ¿qué nos dice, esta, esta gráfica? ¿Dónde está? O sea, ¿qué, qué está pasando, en el campo, que, está obligando, a la población, a migrar? Bueno, pues, hay que escribir, ¿no? La falta de políticas públicas, que tomen en cuenta, esta, esta, este sector estratégico, y como no hay forma, de mantener, sus propias tierras, no nada más, para ser comercializables, o sea, para comercializar sus productos, sino que hay un abandono, total del campo, hay una exclusión, de fuerza de trabajo, hacia Estados Unidos. Este, ¿qué tenemos, en esta gráfica? Bueno, mucho se habla, que la migración, ha sido favorable, ha sido un fenómeno favorable, para México, si lo vemos desde este punto, de vista, si ha sido favorable, ¿por qué? ¿Por qué? La contribución, la gran contribución, de estos migrantes, en Estados Unidos, ha sido, las regresas, que envían para sus familias, y que en un momento dado, sobre todo, en el 2009, 2010, llegaron a ser superiores, a las ventas petroleras. Realmente, los flujos externos, que no tenían, una contrapartida, como las exportaciones, es decir, los flujos de millones de dólares, en regresas, llegaron a sostener, el tipo de cambio, y nuestra balanza, nuestra balanza de pagos. Entonces, si hay, una contribución positiva, para la economía, no nada más, en los recursos enviados, que se gastan como salarios, sino, en este, grandioso volumen, de, 26.770, 26.770, millones de dólares, que, están, en este momento, en riesgo, han reducido, las, tanto la migración, se ha reducido, como el envío de rotezas, y la migración, se ha reducido, no porque, hayan mejorado, las condiciones internas, del país, sino que, el peligro, creciente, de, cruzar la frontera, y, este, el, la propia, dinámica, de la economía, estadounidense, que, no logra salir, de su crisis, bueno, demanda, menos, menos fuerza, de trabajo, migrante, entonces, al evaluar, el migrante, si se va, y se muere, que hambre allá, o se queda, y como sea, con la polma, migrante, pues, si ha habido, una reducción, de la migración, y con esto, también, ha habido, una reducción, de las, de las regresas, cabe mencionar, que, México, depende, de los movimientos, a la economía, estadounidense, es decir, si la economía, estadounidense, crece, pues, crece la demanda, de productos, americanos, pero, a la par, si, decrece, ¿no? Por, por esa recesión, que ha tenido, sobre todo, 2008, 2009, la economía, americana, se ve, grandemente, afectada, no nada más, en el crecimiento, del volumen, de sus exportaciones, pero, también, en el volumen, posterior, de las remesas, que, el, que, los inmigrantes, mexicanos, están, entonces, esta es, otra consecuencia, importante, del tratado, de esta evaluación, del tratado, de libre comercio, lo que me sorprende, es, porque, si en este tratado, este, donde, se exigen, prácticamente, la liberalización, tanto, del sector, eh, del sector, comercial, como del sector financiero, ¿por qué no, por una negociación, también, de la fuerza de trabajo, o de la movilidad, del trabajo, en este, bloque comercial, en el caen, o sea, como si lo hubo, en el otro bloque, ¿no? ¿Por qué no lo hubo? No lo sé. Y ahora, habría que plantearse, por qué Estados Unidos, y Canadá, están pidiendo, la obligación de salarios, en, en este momento, ¿por qué? Ni siquiera, aquí, quisieron incluir, el sector laboral, para su liberalización, y, 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 con, con, de personas. Entonces, ah, bueno, la, la gráfica anterior, nos mostraba, la evolución de las domesas, mensualmente, esto es más, una tendencia, ¿no? Y, obviamente, a partir del 2008, del 2009, de 10, porque tiene un efecto posterior, cerca de C, ese time, este, vamos a ver, este, este cuarto también es muy, muy importante, son algunos datos relevantes de México, a partir del 2000, a partir del 1995, del 2005, 2016, tenemos que, el TLC no ha logrado, y no, no logró ser el motor, de, este, del crecimiento económico, interagrante, con eso, el, eliminar, o incrementar la tasa, de empleo, eliminar, o reducir la tasa, de salida. Tenemos, que, desde el 1995, la tasa de desempleo oficial es de 4.7, ¿no? Para el 2016, pareciera que es solamente de 4, y que sí ha reducido el desempleo, no obstante, la manera en cómo se levantan este tipo de encuestas, y cómo se contaminiza el desempleo en México, es, de cierta forma, engañoso, ¿no? Una persona que, en el periodo de la encuesta, bueno, en el periodo que se tiene encuestas, estuvo empleado una o dos horas, ya no se le, ya no se le considera desempleado. Entonces, si esta tasa de desempleo, considerada la verdadera circunstancia, nacional, obviamente, que sería, el desempleo en México, sería mucho, mucho más alto, al que se marca ahí. el tipo de cambio, ahí sí no podemos manejar, las cifras, ¿por qué? No se pueden manipular, porque son contaminados por los mercados financieros, y los organismos financieros internacionales, que constantemente, diario, y a veces, varias veces, durante el día, contaminizan el tipo de cambio. En 1995, teníamos 7.64 dólares, 7.7 dólares, pesos por dólar, y ahí se nos va, en el 2003, a 10.3, después se nos va a, a 13, en el 2009, hay una afectación de la crisis financiera estadounidense, a 13.4, y terminamos en 2016, con 22 pesos por dólar. Y esto, es consecuencia, de la apertura financiera, que se negocia, de la apertura financiera mexicana, que se negocia, en el tratado de libre comercio. Igual sucede, con inversiones extranjeras, y de cartera. Aquí voy a hacer un paréntesis, qué sucede con, o por qué la relevancia, del sector financiero, dentro del telecánico. Eh, en 1994, que prácticamente entra en vigor, el sector libre comercio, se negocia algo fundamental, para México, y que el Estado, y que Canadá no quiso poner en la mesa de negociación, y esto es, el sector bancario. El sector bancario, o el sector bancario, el sector bancario, es fundamental, para cualquier economía. Decía Keynes, que aquel que tiene control del crédito, tiene control del crecimiento económico. y los canadienses lo saben perfectamente. Ellos perdieron, en el TLC, perdieron su sector, eh, petrolero, o sea, en ese sentido, lo pusieron en la mesa B, en la mesa de negociación. México, no porque no lo pusiera, sino que políticamente, era el diablo. No obstante, el sector bancario, junto con el sector financiero, en su conjunto, se pone en la mesa de negociación. Y parte, de esos, cambios, o reformas estructurales, que fueron necesarias, establecer, antes que el propio TLC, se entraba en vigor, se cambia, o se modifica, la propia constitución, para que, bancos extranjeros, pudieran adquirir, bancos mexicanos. Antes, en 1994, solamente, se permitía, que el 1%, bueno, que los bancos extranjeros, pudieron poseer, el 1% de los activos, de cualquier banco. A partir de 1994, y sobre todo, con la crisis del 1995, se acelera. A grado que, hubo bancos extranjeros, que compraron, bancos mexicanos, de la noche a la mañana. Y el ejemplo más visible, fue Banamex, y fue Bancomer. Sinibank, compró Banamex, el banco, emblemático mexicano, que tenía, poco menos del 50%, de los activos del mercado, o de los activos mexicanos, es decir, de los, de los depósitos, y demás, es ser el banco emblemático, y su competencia bancón, lo adquiere, un banco extranjero. Y con esto, y no de manera paulatina, sino de una manera, muy acelerada, México, cede su sistema de pagos a extranjeros. Y cede la capacidad de proveer crédito al mercado nacional, o pone en manos de extranjeros la decisión de financiar o no determinadas actividades productivas en México, y eso es muy importante. Entonces, tenemos que, otro aspecto importante, que es, era dar la calidad de inversión extranjera directa. Entre estos, eran los bancos que podían adquirir, y bancos mexicanos, entraban con inversión extranjera directa. Y así, todo el proceso de, este, privatizaciones, de México, y la venta de paraestatales, ¿no? Entonces, hubo que modificar, la entrada de capitales extranjeros, para que pudieran adquirir, inmuebles y activos mexicanos. La mayoría, la mayoría de ellos, eran, pues, eran, parte del Estado. Con eso se logra, un adelgazamiento del Estado, y una, transnacionalización, o de extranjerización, de sectores muy importantes, y estratégicos, que le daban al propio gobierno ingresos, para poder mantenerse, y ejercer su gasto. Entonces, esta parte, en este sentido, tenemos que, anterior al año 1995, la inversión extranjera directa, ya existía, sin embargo, nunca fue tan significativa, como después del tratamiento de comercio. Y, dentro de esta inversión extranjera, se divide, tanto la inversión extranjera directa, como la inversión extranjera, en frantera. Y para esto, también, México, ahora, su sector financiero, su bolsa, la inversión extranjera, la inversión extranjera directa, que se considera, que se considera más estable, más productiva, que podría, en su momento, generar empleos, por el contrario, la inversión extranjera en cartera, es puro vivir, especulación. Y, la línea ascendente, esta línea, que a partir de, del 2007, y se incrementa por arriba, de la inversión extranjera directa, son, todos los flujos, de capitales, que después de la crisis, de 2007, ven a México, con una buena posibilidad, de rentabilidad, y se vienen, a México. Y, eso que tiene que ver, con el tipo de cambio, a, pues, cada entrada de capital, hay una precisión, del tipo de cambio, y cada salida, de capitales, hay una devaluación terrible, donde, todos los mexicanos, seremos parte, del poder de compra, de nuestros salarios, los que tenemos trabajo, los que no, están bastante, entonces, hay, y, aunque, no ha sido muy difundido, eh, como no es, por decir, los problemas, en el propio campo, a raíz del TLC, poco se ha dicho, y poco se ha entendido, de los efectos devastadores, que ha tenido el TLC, ante, no nada más, la apertura comercial, que ya lo veremos con, con la doctora Elisa, pero, el haber abierto, eh, tan radicalmente, eh, nuestro sector financiero, ha afectado, de muchas formas, eh, primero, lo vemos, que, eh, la entrada, y salida, en los restricos de capitales, afecta la, la evolución, del tipo de cambio, y esto está muy vinculado, por cierto, con la producción, con la exportación, ¿por qué? ¿por qué? cada vez que, hay una devaluación, del tipo de cambio, se hacen menos competitivas, nuestras, cada vez que hay una apreciación, perdón, del tipo de cambio, son menos competitivas, nuestras exportaciones, es decir, son más caras, para el extranjero, y por el contrario, cada vez que hay, una devaluación, del tipo de cambio, pudiéramos ser, aparentemente, ser más competitivos, pero se está, estrangulando el sector interno, y cada vez, hay, una, una evaluación, del tipo de cambio, se presentan también, crisis financieras, con destrucción, genera, masiva, de empleos, y de riqueza, entonces, la apertura financiera, implica también, una distribución, de recursos, o de riqueza económica, estrechando, o reduciendo, cada vez más, las posibilidades, de crecimiento, y de desarrollo, del mercado interno, en aras, de favorecer, el mercado interno, entonces, en este sentido, ya falta de políticas públicas, como lo mencionaba, este, el, el, el doctor anterior, el ponente anterior, a la, a no haber, una, eh, una opción, que pudiera integrar, no nada más, aquellas, y apuntalar, no nada más, aquellas empresas, o sectores, que pudieran ser, eh, competitivos, en el, en el, 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 el comercio, jalando al resto de la economía, a una desvinculación, muy generalizada, del sector, interno, hacia aquellas, empresas, con capacidad de exportar, y que se apoyan, o que se, que se benefician, se benefician, de un, este, de una devaluación, o, de una, sobrevalación. Bueno, la tendencia de inversión extranjera, no, 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 esta es inversión extranjera, externa, o sea, inversión extranjera, de cartera, en, los, la, la, la tendencia del sector público, es decir, como contraespejo, de, ah, de, 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 de entrada de capitales, en, en el mercado financiero, está, la, el gran, el gran deudamiento, del sector público, esta gráfica, es lo que nos está representando, el creciente, continuo, el deudamiento, del sector público, y, en manos de quien, está, esa deuda, pues, está, en manos, de, extranjeros, si, esto, también tiene mucho, mucho que ver, cada vez, hay una devaluación, puesto que, esta ilusión, está en dólares, está dividida, por un milenio, en dólares, pues, cada vez, hay una devaluación, y la deuda del gobierno, y la deuda, en general, la deuda externa, se acrecenta, en, en, en la misma dimensión, que se devalúa, el peso. Y, pero, ¿quieren más, de la educación? Y, bueno, ¿a qué nos lleva, a qué nos lleva, a reflexionar, estas tendencias, y, estos, estos, hechos, que les he explicado? Bueno, pues, entender, primeramente, que, no, México, realmente, no se ha beneficiado, y eso, no solamente lo digo yo, con esa certeza, lo dice, el propio, investigadores del colegio de México, que tendrían a defender, la cama y espada, este modelo de apertura comercial, y de libre comercio, lo dicen, lo dicen, organismos, eh, bilaterales, o no, multilaterales, empiezan a reconocer, que México ha sido el gran, por lo menos, en los procesos, de comercio, lo dice, lo dice la única, ¿no? al hacer estos análisis, de, eh, este ingreso per cápita, porque además, la desigualdad ha crecido, profundamente, en México, el nivel de pobreza, es, uno de cada, uno de cada dos mexicanos, está, en, niveles de pobreza, entonces, el que la mitad de la población mexicana, no tenga siquiera para, este, para acceder a la canasta básica, y a los servicios básicos de educación, y de salud, en buena medida, han sido los resultados, de este tratado de libre comercio, ¿por qué? Porque, al favorecer, en el canal de capitales, al favorecer, la, este, este, esta dinámica exportadora, se ha descuidado, la creación de políticas públicas, incluyentes, que vean por el campo, y que vean por, el crecimiento y fortalecimiento, del mercado, arbitrario, es decir, cuando, México está a favor, de mantener, este, de mantener, un gasto público, superabitario, simplemente, está, en, con, de gastar, a favor, de general, poder, recomprar, en la población, y, al tener una política monetaria, antiinflacionaria, solamente, lo que está, haciendo, es, en detrimento, del propio crecimiento económico, y del dinero, si alguien tiene dudas, sobre eso, podemos, discutir, cómo será, ese mecanismo, este, pero, nos queda claro, que, al, el, el propio, Estado mexicano, ha descuidado, bastante, a favor, de mantener, una, una, de tener, una estabilidad macroeconómica, a favor, de entradas capitales, y, mantener, una inflación baja, ha descuidado, la inversión, y ha descuidado, la promoción, de, 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 que, llevaron, a un poder de compra, más generalizado, para disminuir, esa, gran brecha, de desigualdad, que, sigo, que si, ha generado, este tratado, eh, tenemos entonces, ahora, en la mesa de negociación, que si se renegocia, o no, el tratado de libre comercio, pues, hay que considerar esto, y aquellos, que decían, que, el tratado, era la panacea, ahora están diciendo, es mejor salirse, no, o sea, no puedes vivir con él, ni sin él, o sea, que, 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 cuestión tan, ah, dolorosa, de cierta forma, es, el, 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 el continuar en esta misma línea, de, de crecimiento, y, de, este, de, 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 de comercio, entonces, en este momento, México debería tener una agenda, para renegociar, equipados, si no, no la tiene, Estados Unidos si la tiene, y muy clara, pero México llega, igual, prácticamente desarmado, que fue, en el, en el, en el 94, y no, está poniendo cosas, en la mesa, no dudo que haya sectores importantes, sobre todo, en los que vamos a ver en el siguiente, en la siguiente charla, pero, esta evaluación general, para, los, 120 millones, de, mexicanos que somos, hay muchos exclusivos, hay muchos exclusivos, y eso lo vemos, en el campo mexicano, y eso lo vemos, en la migración, y eso lo vemos, en nuestros jóvenes, que pareciera, que no tiene expectativas, dejo ahí, mi charla, para las preguntas, gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.